En el Progreso, lloro desde horas de la mañana, mediodía, tarde y noche. Voy con usted Marixa. Gracias, gracias compañero en el estudio. Aquí ya en el Progreso, pues hasta este momento de lo que es el día domingo, la situación está un poco más tranquila en cuanto a los extensos operativos que hemos tenido en este fin de semana. Desde el día jueves 13 que se llevó a cabo ese hecho delictivo de la fuga, ayudado por más de 20 individuos del reo Alexander Mendoza, alias El Porqui. Así es como hemos estado, tanto en la salida hacia el Progreso, perdón, hacia Santa Rita, y la salida hacia el puerto de Tela, también la salida hacia San Pedro Sula, ya que el Progreso, pues en su geografía, se presta para varios, lo que es muchas salidas y entradas de este sector. Aquí es lo que podemos observar cómo están los operativos que no han cesado desde el día jueves, ya en horas de la noche se comenzó, pero hoy pues ya los hemos visto en menor escala. Sí hay barrios todavía que están siendo también de alguna forma pues allanados y que estos están de alguna forma custodiados. Tal es el caso de la casa de la colonia Pénjamo, del barrio Pénjamo, donde se encontraron pertrechos y ropa ensangrentada. Allí se ha mantenido pues custodiado por parte de policías de la ATIC y policía militar. Esto es lo que tenemos de cómo le puedo describir a Jogado Pablo, cómo está la situación aquí en el Progreso, donde se llevó a cabo pues este hecho delictivo donde le dieron pues fuga, apoyado por más de 20 individuos miembros supuestamente de la Mara MS-13 a Alexander Mendoza, alias El Porqui. Lo último que se ha sabido es la captura de cinco individuos en el sector del puerto de Tela, pero ya siendo manejado por comandos especiales de la capital de la República y de San Pedro Sula y estos han sido trasladados hacia San Pedro Sula. Esto es lo que tenemos desde esta ciudad del Progreso en este momento, que estamos ya en el resumen de noticias de HCH Televisión Digital. Pasa con ustedes, compañeros, a los estudios principales de HCH. ¡Gracias!